Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura. Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sálvame, Señor, por tu bondad. Tú, Señor, trátame bien por tu nombre. Líbrame con la ternura de tu bondad, que yo soy un pobre desvalido y llevo dentro el corazón traspasado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Socorrame, Señor, Dios mío, sálvame por tu bondad. Reconozcan que aquí está tu mano, que eres tú, Señor, quien lo ha hecho. Sálvame, Señor, por tu bondad. Yo daré gracias al Señor con voz potente. Lo alabaré en medio de la multitud, porque se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de los jueces. Sálvame, Señor, por tu bondad. Evangelio según San Lucas En aquel momento se acercaron unos fariseos diciéndole Sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo Id y decida ese zorro. Has de saber que expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana y al tercer día habré terminado. Pero es necesario que siga mi camino hoy y mañana y el día siguiente, porque no se concibe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como el ave a sus polluelos bajo las alas y no quisisteis. Pues sabed que vuestra casa va a quedar desierta. Pero os digo que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis Bendito el que viene en nombre del Señor.